Bienvenidos a Raza Folclórica. Hoy te revelaremos secretos ancestrales para librar tu hogar de las molestas plagas como pulgas, garrapatas, termitas, polillas, cucarachas y más, con ingredientes que ya tienes en tu cocina. Recetas caseras para pulgas y garrapatas. Vinagre blanco y agua, una mezcla efectiva para bañar a tu mascota y ahuyentar las pulgas y garrapatas. Infusión de manzanilla, elimina pulgas y garrapatas con su suave pH, aplicándolas sobre el pelaje de tu mascota. Recetas para otros insectos no deseados. Aceite esencial de naranja, repelente natural para termitas, polillas, hormigas y más. Rocía esta mezcla en tu hogar para mantenerlos a raya. Vinagre blanco o jugo de limón, desinfecta y ahuyenta plagas de forma segura. Canela en polvo o aceite esencial, combate y previene la invasión de insectos. Pimienta negra y cayena, tóxicos para plagas, inofensivos para humanos. Receta anti hormigas con limón, coloca ralladura de limón en la entrada o cerca del hormiguero para mantenerlas alejadas. Consejo extra, utiliza estos ingredientes por separado o en combinación, diluidos en agua y aplicados en lugares estratégicos de tu hogar. Deshazte de las plagas de forma natural y sin dañar el medio ambiente con estas recetas caseras. Nos vemos en el próximo vídeo.